¿Qué es la paloma? En un campo, al lado del campo del Betis, o sea que tiene su historia y en vez de micrófono me dieron una Cruz Campo, que cuando me la bebí me di cuenta que era un micrófono, o sea, un lío, pero es tan buena la charla que yo la recomiendo, pero incluso esa ya empezaba a hacerse, ya la he hecho muchas veces. Entonces decidí buscar una charla nueva que me sacara un poco de mi zona de confort y dije, pues estoy explicando cosas de inteligencia artificial y no me cargo el sed, para que lo olvidéis que los youtubers no se lo tienen que currar. Así está bien. Decidí hacer algo que fuese distinto. ¿Y qué cosas nunca se hacen en una charla? No tienes que montar cosas que no puedas fallar, lo tienes que llevar todo súper previsto, no hacer conexiones en directo, no hacer demos, tal, pues este solo tiene todo. Pero es como, no solo es salir de la zona de confort, sino es meterte en un charco que te pasas, porque tampoco soy mago. Entonces es como, y sería bastante cuestionable además también si soy científico de datos, pero no vamos a, no voy a implantar en vuestra cabeza recuerdos de ni era mago ni era científico de datos, porque de lo que se trata es de que echemos un buen rato. Entonces, para empezar, os voy a explicar cuatro o cinco, normalmente son seis o siete, pero se me ha ido un poco la olla con el tiempo inicial. Conceptos muy sencillitos, tampoco esperéis de salir y saber ya inteligencia artificial con solos y juegos de cartas. Entonces el primero, ¿quién sabe aquí lo que es el dominio de datos? Bueno, ¿y quién podría considerarse que es un especialista en datos, que si un día le ponen datos de bolsa y otro día le ponen fotos de perros y gatos y otro día le pasan a radiografías, es capaz de pasar de uno a otro con una cierta flexibilidad que da el, voy a entender cuál es el problema. Bueno, y que sepa manejar las cartas, porque si no, va a ser un poco sin Dios. ¿Hay alguien? No. Entonces voy a putear a alguien yo. Normalmente llevo una lista y los organizadores me dan a quién sacar y lo hago a conciencia, es decir, al que saco, luego lo doy esto. Entonces, tú llevas medio sonriendo que no me saque a mí, tú, mete para acá. ¿Cómo te llamas? Muy bien, David. Espera, te voy a hacer un poco de sitio. Raúl, Raúl. O Raúl, Raúl. No hay mucho escenario, te vas a tener que pegar un montón, pero no pasa nada. No pasa nada. Voy a quitar estas dos sillas. Raúl, ¿manejas muchos dominios de datos? No, ni uno. Muy bien. Este es el momento en el que vais a ver a alguien que no tenía ni idea, aprender un concepto y probablemente el único que lo aprenda. Hablarme... Bueno, en los dominios de datos pasan cosas como que de pronto con radiografías de humanos y de partes de humanos, el modelo que entrenaron aceptaba el 100% de las veces si era de mujer o no. Ya sabes que hay una zona de la cadera que es distinta, que es como los CSI lo saben, pero con una mano es imposible. A no ser que tengas una ni... Yo qué sé. Alguna cosa así, pero en cualquier cosa, en una rodilla y decía, mujer, hombre, 100% de los casos. Y el tío que había hecho esto no era muy bueno con el dominio de datos médico. ¿Y sabéis por qué lo aceptaba la inteligencia artificial? Porque abajo lo ponía. Ponía hombre, mujer. Hay que saber del dominio de datos. ¿Vale? Entonces... El dominio de datos de los magos. Muy bien. Cuéntanos algo de ese dominio de datos. Son muchas. Hay cuatro palos. Cuatro palos va bien. Dos colores. Muy bien. Los cuatro palos son... Son de francesas. Pero por picas, en tréboles... Tampoco hay que forzar mucho. 52 cartas. Si cualquiera de aquí barajaréis las cartas y me hubiese traído 100 cartas, no saldría en toda vuestra vida, ni la de la humanidad, ni la de la Tierra, saldrían las mismas cartas. Ojo, que esto es importante, es un dato. Entonces, tú más o menos te atreves a hacer un juego de magia con un dominio como los de las cartas. Bueno. Perfecto. Pues me he ido... Antes de venir, he buscado... Estaba haciendo la compra y he dicho, vamos a hacer un nuevo dominio para ver qué tal se adapta. Porque lo importante de los dominios de datos es adaptarse. Bueno, no te puedes apoyar en la mesa. Saca las cartas. Porque vamos a pensar... Esto es un dominio original. De hecho, este juego, yo siempre no soy como el MagoPod. Ni tengo... No estamos compinchados, ¿verdad, Raúl? No. Su familia, su madre va a flipar cuando vea el vídeo. No digo yo que tenga con pinches el MagoPod, que son 12 o 14, dependiendo del show. Pero tampoco... Tiene un truco que es buenísimo el MagoPod, el único que es tuyo, que es... Que pone aquí... Que pone aquí un juego... No le llamamos truco. Le llamamos juegos. Pone aquí un juego de un mago. Dice unas palabras mágicas. Yo siempre le pego una... Bueno. Dice unas palabras mágicas. Desaparece y aparece en su mano, ya que no sabéis de quién es cuando aparece en su mano. Suyo. Pero bueno, no voy a... Este juego es de Juan Luis Rubiales, que es supercrack, y yo creo que lo hacemos... Él y yo, seguro. Y tengo los permisos, ¿eh? Pero que esto es como el software libre. Cuando lo cuentan, lo puedes utilizar. Es una larga historia. Saca las cartas. Con cuidado, que lo estás llenando todo de migas. Pero bueno, eso no pasa nada. Lleva a donde llego. Muy bien. A lo mejor sí que lo tenía ensayado, ¿eh? Es importante que le demos support, porque esto no es fácil ni de coña. Y si hay alguien que le quiera sustituir... Muy bien. Quita los comodines. Un comodín fuera. Un comodín fuera. No quites cartas, porque si no es más difícil que funcione. ¿Cómo vienen las cartas cuando las sacas del estuche? Ordenadas. Así que yo ya sé que ese es el las, ese es el tal, el rey de lo que sea. Corta, por lo menos corta. Hay gente que me dice, ¿conoces a Chris Rock y su historia con Weird Mills? Pues alguna vez me va a pasar. Pero así siguen más o menos ordenadas. Saffel. Riffel Saffel. O sea, si hacen viaje en la americana, te regalo una taza. Tranquilo, tranquilo. Si vas bien, vas bastante bien. ¿Eh? 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 Podríamos seguir castigándole, pero, y además no tengo tiempo, que si no, ¿sabéis que los magos tenemos premoniciones y que apuntamos en un sobre esas premoniciones? Y yo esta noche a las cuatro de la mañana he tenido una premonición y lo he metido en este sobre. Bueno, no es un sobre, pero como va de, es de, es de hacendado, luego tengo, y el pan no, bueno, el pan también. ya casi sale un patrocinio ese y el que estoy cerrando con Aston Martin que me ha preguntado las relaciones públicas de Aston Martin, pero ¿qué tiene que ver la magia, la inteligencia artificial con nuestros coches? Y yo, te voy a sorprender, mándame el coche que te voy a sorprender. Una predicción, lo que viene a ser una predicción, yo he metido aquí una predicción de qué va a salir hoy. Y a veces, que los magos somos así, funciona, y otras no, pero no pasa nada. Los que sois científicos de datos de aquí, sabéis que cuando os dicen algo, os dicen un 98% de las veces. Pero ¿quién os ha dicho 100% va a pasar esto, o esto es un perro, o esto es un gato? Tengo una foto publicada de un cerdo que parece una oveja que cuando lo vi en Hungría, en Bulgaria o tal, dije, pero ¿qué porras es esto? ¿Para qué? Muy bien. Y están buenísimos los salchichones, no he probado el jamón, pero los salchichones, ¿está suficientemente puesto? Pues ahora me voy a dar la vuelta, y no voy a hacer ninguna trampa poniendo aquí un espejo para verlo, ni... Bueno, bueno, eso lo va a arreglar el puesto, si no, se nos corta el rollo. Me voy a dar la vuelta, y él no va a sacar la de arriba ni la de abajo, porque más o menos las he visto, ya sé cuáles son, va a sacar una del medio, os la va a enseñar a vosotros, porque se le olvidará, que le conozco. A todo el mundo, y eso sí que corta el rollo a un mago. ¿Ya? Y ahora, ¿ya? La has vuelto a meter, ¿no? Sí, no por el mismo sitio, a ver si van a estar ordenadas o algún rollo de eso de mago. Y ahora viene el momento clave, en el que me la juego, en el que me la juego mucho. ¿Cuál era tu carta? Espera, te lo voy a hacer al revés, no me la digas, porque a lo mejor llevo aquí 52 y saco la que tú me digas. Bueno, perdón, que le había dado la vuelta. Pues esto, esto es el dominio de datos, saber adaptarse a una situación tan castigana como esta. Y ya está. Otro aplauso para Raúl. Por allá más, por allá. Siempre le digo, no voy a empezar por este porque se me llena todo de migas, de... Pero bueno, es que no hay manera. Cuando os he dicho que iba a improvisar, iba a improvisar bastante. Entonces, ahora tengo un montón de juegos y no sé cuáles haceros, pero voy a hacer uno. ¿A quién? Bueno, este es genial porque ya no me acuerdo de quién lo aprendí, luego casi me estoy haciendo un mago post. Pero es buenísimo porque explico cómo funcionan las GAN. ¿Quién sabe de aquí cómo funcionan las GAN? ¿O qué es una GAN? Son las redes neuronales adversarial o algo así. Generative, adversarial, Network. Hace dos años era lo más, pero ahora es el chat GPT. No pasa nada. En cualquiera de los casos, ¿cómo funciona más o menos? Más o menos cómo funciona es que tú te coges una foto tuya y un Rembrandt. Y hay dos redes, una que sabe lo que es un Rembrandt y cuando ve tu foto dice esto no es un Rembrandt, es una foto. Y otra que empieza a alterar la foto hasta que se la cuela a la otra. Este es un generador y este es un... un discriminador. Entonces, con el poco sitio que tenemos por aquí y arreglándole este... Bueno, me voy a sacar solo una persona, se hace con dos, pero estamos aquí para improvisar, como siempre. ¿A quién no la han hipnotizado nunca? Porque es que si no va a aparecer a nadie. ¿De verdad que no se han hipnotizado nunca? Bueno, no pasa nada. Bueno, yo no sé, me sorprende, o sea... Es que menos del 0,01% así a voleo. Muy bien. ¿Quién quiere que le hipnoticen por primera vez incluso a resistirse a que le hipnotice? Que eso es lo mejor, porque soy capaz de hipnotizar en cualquier situación. Ninguno, ninguno. Tú, no sé, ven para acá. De verdad, que no se te va a olvidar nada y me voy a portar bien. Cuando te hipnotices no te voy a hacer lo de la gallina por aquí. Genial, genial. Nunca creí... Espera. Sí, O sea, yo no gano amigos con esto. Acerca un poco la silla porque es más fácil que lo hagamos así. Vamos a poner esto porque esto sí que tenéis que mirar. Sí, porfa. ¿Cómo te llamas? Miriam. Muy bien. Didful. Didful. Esta... ¿A quién le había dicho que iba a grabar mi pantalla? Pues no la vamos a grabar, compañero. O te traes... No, no te vas a traer nada que si no, no me da tiempo a hacer juegos. Solo lo vais a ver. Anda, te has hecho el disco duro. Corre, corre. Y así veo agua. Vamos a hacer aquí algún ajuste porque yo tengo... Oh, no me veas que se ha soltado. Ahora le doy, ahora le doy. ¿De verdad que no te han hipnotizado nunca? No. No te han hipnotizado. Aquí no estamos en grabación. ¿Sabéis que tengo un antivirus, ¿no? Y un flipper cero en el bolsillo. Luego acercaros porque me encanta hacer la demo de cómo se clonan tarjetas y nunca se sabe cuándo lo voy a necesitar. Cancel, 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 record, new record screen, recording. Ah, el principio no te lo he grabado. Le he dicho que no, pero no te estreses que algo quedará. A ver, un segundito, lo ponemos aquí como así, le damos aquí a move recording y aquí me dirá dónde, ¿no? Cojonudo. Pues no, voy a hacer, voy a poner, voy a cambiar mi perfil, vamos a poner así un poco, más o menos, el día que descubrí que había zoom dejé de andar un paso para atrás y otro para adelante. Así está bien. Muy bien. Quiero que escojas, bueno, las cartas siempre están muy viejas, quiero que escojas una carta que no sea el Joker. Si hay Joker, los quito. La puedo ver, o sea, como tu carta favorita, la que te diga algo. Venga. Ya, la meto por ahí. No, pon la boca arriba aquí. No, no se trata de adivinar, acordaos que es de las GAN. El 3, súper buen número. Se ve bien ahí, ¿no? En la pantalla. Como veis, casi todas las cartas, bueno, son todas distintas. Y yo no garantizo porque hago también magia de bar y de calle y se van perdiendo las cartas, yo veo, bueno, pasan muchas cosas. Entonces, voy a coger los 4 3s y os voy a explicar qué es para mí un Rembrandt. Yo siempre he dicho un Rembrandt, pero podría ser cualquier otra cosa. Ahora no va a haber un Joker. Los Jokers los odiamos. Muy bien. Y os voy a decir que es un Rembrandt. Puedes pegarte más a mí. Si quieres, porque si no, te van a dar los brazos un montón. A ver, aquí tengo unas cuantas cartas y ahora pon los números 3 donde quieras. ¿Bocas abajo? Boca arriba. ¿Alto arriba? Sí. Esto lo hago para hacer un pequeño análisis. Y es que tiene top, pero no mucho. No lo tiene con el orden de las cartas. Aunque hay algunos que los dejan, que las colocan así. ¿De momento? No, no aparentemente. Vale. Cuando veamos 4 o 3s para arriba y todas las más para abajo es un Rembrandt. ¿Vale? Entonces, si yo ahora la barajé un poco, lo hago así despacio, pero no hay ningún truco, si no, lo hacía muy rápido. Pero así, esto es un Rembrandt porque vas a hacer tú también de discriminadora y de si hay 4 para arriba y todas las demás para abajo, es un Rembrandt. Y ahora voy a liarla un poco. Un poco es... Un poco. Lo recojo así un poco. Sin ningún estrés. Y ahora yo lo voy a enseñar y me dices si esto es un Rembrandt. ¿Es esto un Rembrandt? Tienen que estar los 4 o 3s para arriba y todas las más para abajo. Ni de coña. Ya lo sabía yo que ni de coña. Esto es súper fácil. ¿Cómo funciona una GAN? Hace infinitas modificaciones hasta que ella cree que sea el este. Infinitas son infinitas, un número muy grande que ya no me acuerdo. Pero yo voy a hacer algunas random a ver qué tal. ¿Así o asado? Se lo dije ayer a... Vamos, hace unos días. Ya no me acuerdo dónde era. A lo mejor era india. Y no le hacía gracia lo del asado. Pero no me veáis que no suena a japonés. Así, asado. Asado. Japonés. Así, asado. Así. Además, todo el mundo se empeña en colocarlas. Pero bueno, así, asado. Y esto es súper random. Así, asado. Asado. Muy bien. A veces me confundo, ¿eh? Así, asado. Así, asado. Así. 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 Asado. Perfecto. Imaginaos que a la primera me sale. Fin del juego, no hay gnosis, pero esto no me ha pasado nunca. ¿Qué tal? Ni de coña. Ni de coña. Bueno, vamos a hacer otro random, porque random es random. Así o asado. Asado. Muy bien. Así, asado. Imaginaos así hasta la eternidad. Asado. Asado. Y así. Vamos a ver, vamos a ver, pero yo creo, yo creo que no, no. Entonces, y aquí viene la parte de la genialidad, que cuando haces magia, bueno, genialidad no porque yo soy un genio, sino, yo qué sé, pasó. Es, ¿qué puedo hacer yo para no estar infinitamente y que esto se acabe? Pues podría tener, como hacen algunos magos buenos, tener aquí escondidas las cartas y ya las tengo preparadas o un cambiazo, tiro una paloma o algo tal, vosotros os distraíes y pasa. Pero yo dije, y si le diésemos un toque más divertido, estilo, metemos hipnosis. ¿No? Entonces, lo hago también, descaradamente, delante de todo el mundo, pero imaginaros que este montón aquí o este aquí, ¿qué prefieres? Lo sabía, lo sabía, siempre pasa lo mismo. Entonces, ahora suponeros, y este, os voy a contar el truco a la vez, pon tus manos aquí muy fuerte y haga yo lo que haga, cosquillas tal, tú no muevas las manos. Ah, me acabo de acordar de que hay un 15 minutos left, 10 juegos. ¿Quién de aquí va a ir a desayunar? Bueno, da igual. O no, o no, o sea, porque yo voy a seguir haciendo magia. A lo mejor alguno se quiere quedar. Me acabo de acordar del código de conducta, no te voy a tocar. Sin tu permiso, me refiero. Tú no muevas las manos, haga lo que haga. Entonces, aquí viene, os voy a contar el truco, porque el truco es súper fácil. Voy a dar un chasquido y la hipnotizo. Entonces, la hipnotizo y está súper fácil. Ya no tiene resistencia, o no es que no tenga resistencia, tiene un alto grado de colaboración, que es lo que es la hipnosis. Quito las manos, coloco las malditas cartas y se acabó. O sea, pero la vuelvo a poner y le hago otro chasquido y se le olvida. Entonces, su cara es un poema, porque cree que no ha pasado nada y pasa. Entonces, buenísimo. ¿Estás preparada? No vamos a hacerlo de... Porque tampoco debe estar en el código de conducta, seguro. Vale. ¿Seguro? ¿Estás preparada? Sí. No, te estás resistiendo un poco, pero bueno, da igual. ¿Es colaborativa? ¿Sí? Sí. Joder. Bueno, si este es el estado de colaborativa, no nos pasa nada. Nos vamos a prepararnos. Una, dos y tres. Estoy hipnotizada. Ahora podríamos hacer lo que quisiéramos, pero no. Ya te he hipnotizado, ya he cambiado las cartas. Vale. ¿No has notado nada de verdad? No. Muy bien. Pues ya estás hipnotizada y ya lo hemos hecho. Entonces, ahora muy despacio, luego cuando veas la grabación te va a encantar. Muy despacio, porque hay algunos que hacen así, no sé cómo se dice eso en inglés, creo que es quickie. Hacen así, sí, y ya está. Y no, es mejor hacerlo poquito a poquito para que se vea. Se ve, ¿no? Porque hay veces que justo aquí, muy poco a poco, mueve las cartas. ¿Así ya? Sí. ¿Podemos quitar las manos para que se vea, por lo menos? Venga, vale. Muy bien. Bueno, de momento no va mal. Un tres. Yo aquí ya me quedaría, porque tampoco iba tan mal. O sea, pero pensando como científicos de datos. Ay, qué miedo. ¿Por qué te da miedo? No has notado nada, de verdad. Bueno. ¡Oh! Tres, tres. Bueno, y si ya saliese el cuarto, ya salía la bomba. Ay, ya que había salido. No. Bueno, ¿qué os parece? La hipnotización. Os parecerá una tontería, pero os he contado el juego, porque aunque no lo penséis, el 99% de los magos cuentan los trucos. No lo cuentan antes, porque si no, como yo, que os he contado lo de la hipnosis y todo eso, y además había alguno por ahí. Pero cuentan los trucos y los publican, y se parecen bastante al software libre. A veces se guardan algún truco, como todos los que os estéis sonriendo aquí, que siempre sabéis hacer un truquito con un, de no, si haces esta llamada, pero le pasas este tercer parámetro, funciona mejor, pero no lo cuentas para que la gente flipe, pero ¿cómo has hecho eso? Pero más tarde o más temprano, somos unos, iba a decir, bocaza, no, nos gusta contar lo que sabemos. Y lo terminamos haciendo los magos, vosotros, y yo antes era programador. Oye, pues muchas gracias, pero no te vayas, porque vamos a hacer una cosa, ya aprovechando que te tengo aquí, se me ocurre que podemos hacer otro juego. Ah, bueno, que sepáis, aquí hay otra cosa que me gusta, que me gusta mucho, que es, joder, ahora se me han quedado las cartas, como echas un lío, que es hacer transfer learning. ¿Quién de aquí sabe lo que es el transfer learning? Así, más o menos. ¿Alguien lo sabrá? ¿No lo sabe nadie? Muy bien. Pues transfer learning es, tú tienes un modelo que ha aprendido gatos, plantas, flores, y que cuando enseña gatos, plantas, flores, te, te, eso, te dice cuáles son plantas, flores y tal, y cuando quieres meter aviones, en vez de empezar con fotos de cero, coges ese modelo, que solo sabe de plantas, flores, que no tiene ni idea de aviones, y lo entrenas como 10, 100 veces más rápido, si utilizas el otro. Vale, entonces yo le voy a hacer un transfer learning de magia, y vamos a ver qué tal de maga es ella. ¿No? ¿Tú has hecho magia alguna vez? No, no, perfecto. Voy a poner un poco más por acá, porque, para que utilices aquí, y se vea. Muy bien. El transfer learning, que es con un modelo y otro, aquí en un show, yo lo hago muy rápido, y ya está, no hay que hacer mucho más. Entonces, le voy a dar algunas instrucciones, que es mi conocimiento previo, que es coge un montón y ponlo como aquí. Se me ha olvidado decirte un 25%, pero da igual, tú coge la cantidad que tú quieras, si no sale, es tu culpa. Otro montoncito, que podría ser otro 25% del total, o el 33% de este, lo que tú prefieras, porque el TOC lo tengo yo. Muy bien. Y de lo que queda, pues lo que quieras. Muy bien, cuatro montones. Hasta ahora bien, y ahora quiero que cojas este montón, te lo pongas encima de la mano. Que cojas, y esto es como funciona el training y todas esas historias, que yo training siempre veía trenes, pero no, es de entrenamiento. Pero claro, es lo que tiene, no haber ido a un colegio bilingüe. Y yo ahora quiero que cojas la carta de arriba y la pongas abajo. Muy bien. Y de las de arriba, cojas una carta, una carta y una carta y la pongas en el orden que quieras. ¿Esto? Sí, esta. No, de aquí a este montón, perdón. En el orden que quieras. Yo no te estoy... No, arriba, pero en el orden que quieras. Tiene algo de TOC, porque no ha podido evitar... Si ahora las tres siguientes lo hace, deja por aquí el montón, coge aquí, este montón, y ahora coges dos de arriba, porque así son las cosas los que tienen, siempre tienen un rollito algo arísmico. Las pones abajo. Muy bien. Y de las de arriba, una a una y una, en el orden que tú quieras. No tiene TOC. O eso o me quiere jorobar. Muy bien. Y de este, tres, o sea, este ya lo has pillado. ¿Cuántos minutos me quedan? Bueno, no, tú hagas lo tuyo. Veo. Aquí. Y de este cuatro. Y para hacer magia, estoy acelerando mucho el show, ¿eh? ¿Cómo no? Sí, sí. para hacer magia son importantes tres cosas. ¿Crees en la magia? Tú crees en la magia, ¿verdad? Sí, sí. Mira que siempre se me olvida hacer, cuando vayáis a un proceso de selección, o sea, llevar las cosas preparadas, porque si no, claro, no pasáis la primera entrevista. Entonces, en este caso, bueno, la está pasando bastante bien. ¿Crees en la magia? Gracias. El toque mágico. Habéis visto que siempre hay un toquecillo de pa, pa, o algo de esto. Y no solo esto, tener una palabra mágica. ¿Cuál es tu palabra mágica? Espera, espera, no me la digas. ¿Sabéis cuál es la mía, que es buenísima? Que siempre que la añado, la utilizo hasta diario, que lo añado al final de una frase, casi siempre sucede mágicamente. Yo llego y le digo a uno de mis hijos pequeños, Nico, tráeme agua, y añado la palabra mágica. Por favor. No digo que funcione, pero no quiero influir. ¿Cuál es tu palabra mágica? No sé, flip-flash. No está mal flip-flash, es una buena palabra, la habréis oído... O sea, cada uno tiene sus palabras mágicas y sus cosas, y ella tiene un montón de cosas, pero bueno, esto es otra cosa. Entonces, vamos, piensa en magia, da el toque, di tu palabra mágica, y dale la vuelta a la carta que está arriba y déjala a la vuelta. Vamos a ver qué tal le magas. Flip-flash. Dale la vuelta. Un tres. Pues no va a ser nada maja. Va bastante mal. Flip-flash. Otro tres. Bueno, tampoco va tan mal. Antes, ¿qué carta escogiste? El tres. ¿Pero cuál tres? El de corazones. Ah, pues entonces aquí hay algún rollito de... ¿Algún rollito? Bueno, esto es lo que viene a ser correlación, la gente se hace papers... Hay dos cosas. Hay una grosería, la gente se hace papers cada vez que encuentra una correlación, literalmente, o sea, lo escribe en un paper y lo lleva... Flip-flash. Otro tres, o sea, muy bien. Y si ya lo dejamos aquí, o luego quieres seguir... porque con esto ya ganan las partidas, ya ganan las timbas, ¿eh? O sea, con... Tampoco habría... A ver, dale otro. Flip-flash. ¡Tachán! Os recuerdo que no sabía magia, que le he hecho los flus-flus-flus, le he pasado a la historia, y yo no he tocado las cartas, mucho. Porque hay que ser decente, que sea uno mago hay que ser decente. Muy bien, pues ya está. Muchas gracias. Nada, a ti. Ahora vamos a pasar cinco minutos LED. Ahora es cuando viene el rollito del papel. Lo tenéis todos preparado, ¿no? Porque yo no. ¿Esto me lo puedo cargar? Este que es buenísimo. Bueno, yo me lo voy a cargar. Supongo que lo habéis partido por la mitad, que lo habéis roto. Normalmente, para esto necesito los diez últimos minutos, pero como me los he comido... con mis cosas... Ahora... ¿Este de qué va? Va de Federated Learning. Que sepáis que hay cuatro que tienes una cara de cabreados. No eres tú. Estoy intentando no mirar para él. Pero tranquilos, se me olvidó deciros que esto es para echarnos unas risas. No pasa nada, yo que estoy leyendo a los estoicos mucho y sobre todo a Seneca tiene una frase buenísima que dice la vida es muy corta para comer jamón malo. La última parte me la he inventado yo. Pero... Pero... Muy bien. Yo voy a escribir algo también para que no digáis que el Juan to ha hecho trampas. Aquí tengo un rotulador. Acordaros, lo que más os ha gustado. Esto es de Transfer Learning. Yo me voy a poner el mago porque, total, no es el que me boicotéis. La cómic me encanta. ¿Os acordáis que os dije que lo escribísis a lo largo? La vamos a romper por la mitad y van a coincidir los finales. O deberían. Y al que no, que se lo haga mirar. Viñales. Y la hora. Muy bien, muy bien. Cuatro partes. Yo esto lo hago en colegios, con ejecutivos. Es decir, no os voy a decir, los niños lo hacen todos bien. No pasa nada si no sale. En Renfe me pasó una cosa muy curiosa. Que había ingenieros, había gente de negocio y descubrimos que los otros, que nadie sabe qué hacen, fallaron. Pero no pasa nada. O sea, que no os conseguiréis que sois clase... He dicho Renfe. No tenía que haber dicho Renfe. Luego, luego, no sé por qué voy perdiendo clientes. Bueno, barajarlos con las letras para abajo. Yo las instrucciones, a lo mejor notáis que en un momento voy muy deprisa. Pero dejados llevar por la fuerza porque lo hago a puesto para ver vuestras caras. Entonces, barajáis un poco. Yo no puedo saber en qué estado estáis. Y ahora coger aire, que vamos, ponéis las letras hacia afuera. Dobláis un poco como para partir por la mitad otra vez. Bueno, este show, que es que necesito imperiosamente hacer referencia, es de Woody Aragón, que es un mago buenísimo, programador en los 80s de juegos, estrenador a un musical que se llama El Aroma de Roma, un crack. Me da clases, intenta que sea mago y se llama El Ritual del Amor y se hace dos veces todas las noches en Las Vegas y es porque vais a hacer un training cada uno con datos, los vamos a recoger y esto es Federated Learning, no es ninguna otra historia. Cada uno tenéis vuestros datos, hay un resultado, un training y luego sacamos, sacamos resultados. ¿Vale? Rompemos por la mitad más o menos. Ponemos un montón encima del otro, el otro encima del uno, como queráis, pero uno encima del otro. ¿Vale? Y ahora, aquí ya es donde empiezan los problemas que no me explico yo muy bien. Hacemos un abanico, ponemos un dedo abajo y como si fuesen cartas, hacemos un abanico en el que se vean los ocho pedacitos. Más o menos, tampoco tiene que ser muy artístico, normalmente lo hago con cartas, pero en vuestro caso me habría dejado de 50 a 30 pavos en cartas. No, vamos, y abriendo papel. Y ahora cogéis tres cartas de arriba, arriba, abajo, arriba, eso lo tenéis claro. Y las metéis como en medio, en el medio que vosotros queráis, como un medio así. ¿Vale? Los metéis y ahora, la carta que se ha quedado arriba, es así de coñazo, los training, los modelos, o sea, no tiene nada de glamour. Cogéis esa carta, como estáis todos sentados, os sentáis encima de ella. Que es una manera, bueno, podéis hacer lo que queréis con ella, pero si os sentáis luego es más fácil encontrarla. Yo la voy a dejar aquí limpiamente. De verdad que esto es buenísimo. Y ahora, volvéis a hacer el abanico, el que no lo tenga hecho, y esto sí que es importante, la mitad que no voy a definir por aquí, para allá, coge uno y lo mete en el medio. Los de allí, coge dos de arriba, siempre dos de arriba, uno de arriba, y los mete en el medio. ¿No sabes en qué mitad estás? En la de dos, que te veo, y al medio. ¿Vale? Ahora, si os ha gustado esto muchísimo, cogéis dos de arriba y lo ponéis en el medio, y estoy vigilando algunos. Que os ha gustado, bien, bueno, y luego también hacerlo en las encuestas, que esto no vale para nada. Cogéis, y uno, dos, y lo metéis por el medio. Siguiente, que ya estamos a punto de acabar. Cogéis uno, o dos, o ninguno, y se lo dais al del lado. Y el del lado, os da o no. Vosotros ya negociáis. Y lo ponéis, y lo metéis por el medio. Yo ya veo alguno, que está indefinido. Muy bien, muy bien. Esto, esto también tiene un nombre, ¿quién de aquí sabe de datos? ¿Esto cómo se llama? Bueno, no pasa nada. Hay una cosa más divertida en datos, que es de vez en cuando coges una red neuronal que ya les he enseñado, y random, borra los valores, para que aprendan. Vamos a hacer un random de esos. De arriba, cogéis uno, dos, y luego los tenéis que recoger del suelo. Uno, dos, y los tiráis. Muy bien. Siguiente paso. Este es súper fácil. Os sabéis todos los días de la semana, ¿no? Cogéis uno de arriba y decís, y no los voy a contar todos, que si no, me confundo y no me sale a mí. Uno. Perdón, lunes. Lunes, y lo ponéis abajo. Lunes, y lo ponéis abajo. Martes, y lo ponéis abajo. Miércoles, jueves, viernes, sábado, y domingo. ¿Todos tenéis más de cuatro papelitos? No. ¿No? Coge alguno del suelo. Tenías que haberlo cogido antes, pero coge alguno del suelo. Total. Sin ningún problema. Se me había olvidado que alguien tuviese más de cuatro, pero bueno. Si lo miráis, esto es una cosa que insten, mientras estaba en sus cosas, también le gustaban las cartas. Y ahora viene el ritual del amor. Este es súper fácil. Vamos a coger una carta, y es como lo de la margarita, hasta que os quede una, porque es que hay gente que se me queda con cuatro y se queda bloqueada. Entonces, yo voy a hacer los míos, porque si no... Pero es súper fácil. Llegas y dices, ¿me quiere? Y la pones abajo, la de arriba. ¿No me quiere? ¡Puah! Lo tiráis. ¿Me quiere? Abajo. Y os debe quedar una. Si no os queda ninguna, al suelo a buscar la... la que es. O al de al lado. O al de al lado. Y ahora... Y ahora es donde viene el resultado del Federated Learning este, que lo que espero es que los tuiteéis con Comic Con, con arroba Comic Con, y que metáis lo que os ha salido. Hacéis una fotito, ponéis cuanto más también, y así gano el concurso. Bueno, todas esas cosas. Entonces, ahora cogéis la parte que tenéis debajo, sobre la que os habéis sentado, y a lo mejor, si hemos hecho bien el Federated Learning, ¿podéis? No quiero hacer leña del árbol caído, pero por las caras veo que a alguno no le ha salido, pero no pasa nada. O sea, a los niños... Game Over, Game Over, es que está perfecto. ¿Puedo haceros una foto? Porque hay una manera de hacer... Hay una manera de hacer... Podéis hacer dos cosas. Os cuento. Esto es súper fácil. Tanto si os ha salido como si no, lo enseñáis. No hay OCR que sea capaz de sacar estos datos. Y si hay alguno que no quiere salir, que está indignado, primero. Luego hablamos con... Luego que venga a hablar conmigo, porque es la vida... Lo del jamón. Y si no quiere salir alguien, pues ya sabéis. Entonces, voy a empezar a hacer fotos. Y... Ay, espera, que me he puesto... ¿Pano qué significa? Bueno, ya lo he pillado. Así, genial, genial, genial. Genial. Joder, esto es satisfacción del cliente a saco. Muy bien. Y aquí ya se ha acabado. Pues eso, si lo tuiteáis, oye, un millón de gracias. Gracias.